Hola futuro heroico de Free Fire, eres mi dispositivo y os quieres cambiar de región Quédate en este video porque te voy a contar 6 sencillos pasos para poder lograrlo Así que empezamos ya ¿Qué pasa futuros heroicos? El día de hoy los saluda Seis Martínez Si es la primera vez que estás en este canal te invito a que te suscribas Dándole click a ese botón rojo hermoso que está en tu pantalla que dice Suscribirse para que estés enterado de cuando estoy haciendo videos, de cuando estoy haciendo directos Y cuando estoy jugando con suscriptores Así que dicho esto les voy a enseñar 7 pasos sencillísimos para crearse una cuenta de otra región en IOS 100% real, no fake en IOS chamacones Recuerden quedarse hasta el final del video para recibir un regalito chamacones Estoy regalando dos cositas al final del video, les explico Y bueno, recuerden que voy a intentar hacer todo desde el dispositivo Y el primer paso, paso número 1 va a ser cerrar sesión en Safari De cualquier cuenta que tengas de Facebook Venimos aquí a Safari, le vamos a dar salir Y listo, esperamos a que esto se vaya Y listo, ya hemos dado salir Ahora, 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 segundo, segundo, segundo paso Viene siendo entrar a Free Fire No me importa que cuenta tengas hecha Si quieres crearte de otra región va a ser necesario que cierres sesión ¿Ok? Cierra sesión en el juego Y listo, papá Hasta ahí el segundo paso El tercer paso más sencillo va a ser crearse una cuenta de Google Y una cuenta de Facebook ¿Ok? Lo voy a hacer rapidísimo para que ustedes lo vean Vamos a ponerle aquí, crear una nueva cuenta Le vamos a poner crear Nombre, le vamos a poner Sub, Sub Saints Ok, y apellido, le vamos a poner Manco Sub Saints Manco Y de nombre va a ser Prueba Mancos 2 Porque ya había hecho la primera Le vamos a poner de contraseña Elegir la propia Le vamos a poner de contraseña Mancos Rip Y Mancos Rip Ok Ya está Le ponemos crear Dice Guardar contraseña Le voy a poner En este caso Le voy a poner que no Ok El número de teléfono Le voy a poner Dirección no Le vamos a poner aquí El 2 A ver 0 2 Mes Vamos a ponerle junio Y el año Le vamos a poner No sé 1990 Sexo Hombre Ya está Le ponemos siguiente Vamos hasta abajo Vamos hasta abajo Vamos hasta abajo Aceptar Y ya tenemos hecha Nuestra cuenta de correo Chamacos Nuestra cuenta de correo Déjenme Apuntarlo Aquí es Es La cuenta es Prueba Mancos 2 Arroba Gmail Ok Y la contraseña es Mancos Rip Mayúsculas Si no se me olvidó Se me olvidó Ok Ya está Ahora vámonos a Facebook Venimos en Facebook Vamos a poner Bueno, bueno, bueno Seguimos El nombre Lo vamos a poner Sub Saints Apellido Manco Número de celular Lo vamos a poner Nueva contraseña Elegir No, no, no Aquí le vamos a poner Nueva contraseña Le vamos a poner Mancos Rip Igual que hace unos segunditos Le vamos a poner El 2 De Junio De 1990 Ok Para que todo coincida Le vamos a poner Hombre Le vamos a poner Registrarse What Ah no Hay que poner Correo electrónico Y el correo electrónico Es Prueba Mancos Perdonad Perdonad Mancos 2 Arroba Gmail Punto com Lo estoy poniendo Todo en pantalla Para que ustedes Vayan viendo Que todo lo estoy haciendo Desde el dispositivo Entonces no es No es necesario Ah, hay que utilizar La computadora Hay que utilizar Algo que sea Como que un truco Un paso que ustedes No vean Y que luego se vaya a complicar Le vamos a poner Guardar contraseña También para esta sesión De Facebook Le vamos a poner Actualizar información De contacto Yo creo que ya está Ok Vamos a ver Facebook Confirmar cuenta Aquí Entramos a Gmail Confirmamos la cuenta Le vamos a dar Siguiente Le vamos a dar Siguiente Y le vamos a dar Siguiente Y listo Chamacones Está creada Nuestro tercer paso Está realizado Creamos una cuenta De Gmail Y creamos una cuenta De Facebook Chamacones Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Al cuarto paso Súper fácil Vamos a entrar Y vamos a poner Aquí Tunel Bear Tunel Bear Le vamos a dar Descargar Yo ya lo había descargado Pero lo vuelvo a descargar Para que ustedes Lo vean Chamacones Vamos a dar Unos segunditos En lo que esto Se descarga Tal vez Unos pasitos Así medio Rápido Y venga Que ya se está descargando Entonces va necesario Va a ser necesario Abrir la cuenta Abrimos Le vamos a dar Crear cuenta Vamos a poner Nuestra nueva Nuestro nuevo Correo Prueba Mancos 2 Arroba Gmail Punto Com Contraseña Le vamos a poner Igual que hace rato Mancos Rip Listo Le damos crear cuenta Y ya está creada Nuestra cuenta Ok Comprueba tu correo electrónico Para continuar Enviando un Alux Ok Le vamos a dar Continuar Ok Entonces hay que salirnos De aquí Vamos a entrar a Safari Rápidamente Vamos a ir Al correo electrónico Y Bueno Le voy a dar aquí Refrescar Ya nos han mandado El de verificación Le ponemos aquí Verificar cuenta Rapidísimo Listo Estamos verificados Para poder utilizar Tunnelbeard De manera gratuita Ok Damos Ya está comprobado El correo electrónico Y hasta aquí El cuarto paso Ok Chamacones Cuarto paso Lo llevamos hecho Hasta aquí El quinto paso Y tal vez lo más complicado Va a ser Venir aquí Le damos donde dice Estados Unidos Vamos a cambiar El país Uy No No la India Le voy a poner Perdonad Le debería de poner El país de Sudamérica Que aparece Brasil Le ponemos Brasil Le ponemos arriba Dice Activar Activa Tunnelbeard Aquí Le ponemos Activar Y va a decir Que si queremos Activar Activar Una VPN En nuestro dispositivo Le damos Que si Que le permitimos Allow Es permitir Meten su Contraseña O su pulgar En dado caso Recordad que estamos En dispositivos IOS O IOS Y listo Ya se ha conectado A la región de Brasil Entonces Todas nuestras conexiones Van a aparecer Que son de este país O de esa región Lo más complicado Viene ahorita Ok Porque siempre hay algo Que puede ser O parecer Más Más difícil Venimos a nuestra cuenta De Facebook Le vamos a dar Re Bueno Recargar a la página Recargamos la página Venimos Aquí Sobre la pestañita De la De ahí De la derecha Le vamos a dar Configuración Y luego Le vamos a Estamos en general Le vamos a dar Abajito donde dice Seguridad e inicio de sesión Seguridad e inicio de sesión Y vean Dice ahí En la pantalla Dice Ipad Sao Paulo Brasil De Brasil Y eso quiere decir Que estamos conectados A Facebook Como si fuéramos De región Sudamérica Ok Chamacones Hasta aquí este paso Y vámonos 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 A lo último Y a lo más importante El último El último El último El último Paso Para que ustedes vean Que cierro Todo tal cual Cerramos el Safari Vamos a abrir El Free Fire Incluso lo voy a Lo voy a cerrar Y lo voy a volver a abrir Ok Lo voy a volver a abrir Vamos a abrir Free Fire Para ver la pantalla De carga Y que ustedes no digan Ah es que quedó abierto Con la sesión anterior Y ahorita ya no es otra Ok Vamos a ver Que está también La nueva actualización La cual vamos a estar jugando A latillo Si estás viendo este video Deja tu like Déjate un comentario Si te está funcionando esto Le vamos a poner aquí Iniciar sesión con Facebook Le vamos a dar Quiere utilizar facebook.com Para iniciar sesión Si tienen alguna aplicación De Facebook Les recomiendo Que cierren sesión Y inicie sesión Con su cuenta de prueba Y bueno Con la que quieren cambiar Dice Continuar como SubSense Eso es importante Que sea la cuenta La nueva que hemos creado Ok Le damos a dar Continuar Le damos continuar Y Claro que sí Porque no Ya está Vamos a iniciar Al juego Y lo importante Y hermoso Era llegar a Le vamos a poner aquí Masculino Bueno Voy a hacer una femenina Le vamos a poner aquí Apodo Sub Le vamos a poner Sub Saints Ok Sub Saints Femenino Y ya está Le damos crear Y eso era lo que Quiero mostrarles Chamacos Y han llegado Hasta este paso Y les salió Esa pinche pantalla Ahí donde puedes Crearte de otra región Felicidades Chamacos Lo has logrado Al igual que yo Entonces Voy a crear La cuenta En Sudamérica Porque Para Obsequiarla Ok Una vez No se puede cambiar De región Importante Una vez elegida No se puede cambiar De región Y bueno Chamacones Está seguro Le ponemos que si Esta cuenta Se la regalaré A alguien Que deje en los comentarios Y que sea de Norteamérica Y bueno Chamacos Hasta aquí por el momento Tengo otra cuentita Ahí pendiente De terminar De hacer los pasos La voy a estar regalando Y esa cuenta La voy a hacer De Norteamérica Para que todos Los que sean De Sudamérica Puedan jugar En esta En esta región Ok Es necesario Que tengan activado El Facebook Para iniciar la sesión Chamacones Hasta aquí por el momento Muchas gracias Por el ver el video Les dejo La cajita de comentarios Ahí para que ustedes Se vayan Explayando Y quien se pueda llevar Esa Esa cuenta De Free Fire Se la dejaré Al mejor comentario Que tenga un aporte Bueno Al canal Ok Chamacos Me despido De todos ustedes Si te gusto El video Dale me gusta Y nos vemos Bye 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 Gracias por ver el video.